Bueno, y durante este fin de semana se realizó una manifestación para pedir justicia por la muerte de la joven Karen Rocío Gaona. Ahí tenemos ya imágenes justamente de la ciudadanía en San Pedro del Cuamandillú. Allí justamente realizaron una manifestación de protesta, como decíamos, por la muerte de la joven Karen Rocío Gaona. La joven fue asesinada presuntamente por su padrastro, quien se encuentra hasta este momento todavía prófugo. Así es que los familiares, amigos, gente que de alguna manera se siente identificada con esta causa solicitando justicia, se unió entonces para poder marchar y hacerse sentir para reclamar justamente justicia y que las autoridades de alguna manera puedan cuanto antes encontrar a esta persona que está siendo buscada justamente por el asesinato de esta joven. Tenemos una nota para escuchar. Hablaba la señora Reinalda Martínez, madre de la víctima, además de una ex compañera. Estamos pidiendo justicia, estamos haciendo esta marcha para concientizar a nuestro Paraguay, no solamente acá en San Pedro, para hacernos sentir, para que sepan que también en San Pedro del Cuamandillú estamos viviendo esto y para que no le toquen más a ninguna, para que ninguna sea más una Karen. Golpeó muy fuerte esta situación. Golpeó muy fuerte, golpeó, nos conmocionó a todos como ciudad, como sociedad y yo creo que impactó mucho, hasta internacionalmente. Era una persona tan llena de vida, llena de esperanzas, llena de sueños como todas, joven, quién no. Y era muy amable, acaparaba todo lo que encontraba a su paso. Era un ser lleno de luz. No nos imaginamos ni en nuestras más peores pesadillas, porque nadie no le decía esta muerte ni esta vivencia de esta familia a nadie. Hoy todos los sanpedranos nos reunimos para exigir justicia por el asesinato de mi hija, para que se le pueda atrapar a ese cobarde, ladrón, asesino que vino en mi propia casa, en su cama le arrebató la vida a mi inocente hija. Y que hasta ahora él esté suelto, eso es lo que yo no puedo asimilar, porque hace cinco días que nosotros le enterramos a mi hija y él hasta ahora está suelto, está escondido por ahí. Y yo sé bien y estoy segura que la familia de ellos le está encubriendo por Lima. Ellos le están encubriendo porque no puede ser que no se le pueda atrapar. Y pido justicia, justicia que la policía haga su trabajo. La gente de la fiscalía ya hicieron todo lo que están en sus manos. Ahora le toca a la policía y le pido a la comandancia que por favor actúen y actúen de forma eficiente para que se le pueda ya atrapar. Yo hace un mes me separé de él porque él me robó de mi tarjeta de Itaú, que había un préstamo preaprobado de 12 millones y él se supo y se fue a sacar para pagar su juego de carrera y de bebida. Y por ese motivo yo le eché de mi casa.